¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡No me gusta esto! ¡Simon de fábrica! ¡Eso que está verde! ¡Y me lo voy a hacer! ¿Qué? ¡Y me lo voy a hacer! ¡Vegas y tu puta no te la vayas! ¡Está bien pa' qué! ¡Así me sale aquí nosotros! ¡No puedo ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es el juego! ¡No lo suena! no lo hace, y si lo hace no me damos cuenta exactamente DELE DELE esa quinta es como subir en camionero con un calzón con la misma fecha chicas van sacando la perra nada del otro mundo dando vueltillas si si no te toques la mierda que la mierda que la mierda ay si es cierto que esta es de ah no yo creí que era acepta tome niño enorgullezca picha a mi me sigue la de rap la rap no esta complicado es un error de picha pa mi es un error de picha pa mi la que no me cuadra es la de yo me acostumbre a hacer el drifting en el si ma ya me acostumbré a hacer drifting en el mas playa ya hizo aquel yota rentado tome sale 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 yo lo puedo hacer al marcelo siempre más de esos como más de esos siglos como natural la cosa es tan difícil si se queda mal no le digáis ahora si le pagan menos de $15 $15 no es tan difícil ay se fue pollo se fue pollo ya la va a alcanzar se va a alcanzar no me descansa no me descansa ya lo sé se va a poner un cuadrado si es que le ficha o gano o gano no es así me puta que hue puta ya lo ha servido de paco las técnicas a ver cuándo pagaron si si y y y y y y y ¡Sacó! ¡Sacó la hora!